Incluso este año como que uno todavía no cae con las cosas que hemos hecho y demás, donde estamos posicionados. Entonces, nada, esto es como un golpe ahí de decir, ver las cosas que hicimos este año, las cosas que hicimos para atrás, porque esto es un reconocimiento en realidad a todo el resto de los años, desde hace 15 años en realidad que estoy corriendo. Entonces, nada, no es solo este año, el reconocimiento viene por todo el trabajo y todo el proceso que se ha hecho y las buenas y las malas que nos hemos llevado. Entonces, cuando me llevó el mensaje, la verdad que me sentí muy contento y digo, siempre está bueno que haya gente que vea este tipo de cosas. Digo, no es un deporte muy normal. Entonces, en el caso mío, que era un deporte, en el caso de los otros reconocidos, que era otra actividad, está bueno que también lo hagan, que lo hagan con los deportistas, que lo hagan con los artistas. Entonces, nada, me pareció muy bueno y una muy linda actitud que te da un empujón, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es el presente tuyo en este momento? Bueno, ahora las próximas actividades que tenemos son en el mes de agosto. Tenemos el 20 y 21 de agosto el rally de Piriápolis por el rally nacional, que estamos junto a Alfonso López, que ahora justo llegó la semana pasada al auto nuevo que vino de Europa. Comenzamos con ese auto, así que tendríamos que ir a entrenar en estos días. Y bueno, después de septiembre tenemos el rally de Melo por el rally uruguayo y ya en octubre estaríamos viajando a España a fines de septiembre, o los primeros días de octubre, que tenemos la penúltima fecha en Madrid. Y luego, en el último fin de semana de octubre, ya tenemos la última fecha del rally español en Granada. ¡Gracias!